¡Hola! ¿Qué tal amigos de Pinchando Vinilos? ¡Muy buenas noches! Les comentaré de que hoy estuve por el centro de Lima, fui a la tienda de mi gran amigo Ricardo Trujillo, que por cierto ya voy a hacerle su entrevista a la nueva tienda, dado que estaba a pocos pasos del Palacio Gobierno, allá en el centro de Lima. Bueno, fui más que todo a conseguir funditas para mis discos de 45. Lamentablemente no pude conseguirlas de papel, que es lo que yo quería, pero bueno, me ofrecieron estas funditas de plástico, la cual me parece totalmente práctico, ya que así me ayudan un poco a preservar estos discos de 45, ya que los tenía en una cajita sin protección y tenía miedo de que se rayen, ¿no? Al escucharlos, no trato de sacar y poner en la cajita que sin protección los discos se pueden rayar, ¿no? Y los tengo en otro cuartito, donde tengo un pequeño librero, donde ahí he adaptado los discos ya de 45. Ya los tengo mejores ubicados, ya la mayoría con funditas. Pienso ir de nuevo para allá, una para conseguir más funditas, y la otra previa coordinación con mi amigo para hacer una otra segunda entrevista más, pero ya en su nueva tienda, ¿no? Porque la primera entrevista que le hice yo fue en su primera tienda que estaba por Gilón de la Unión, ¿no? Pero más antes estaba en Quilca, ¿no? Tenía un pequeño stand chiquitito donde ahí vendía vinilos y equipos de audio, ¿no? Pero posteriormente se mudó al que les comentaba, que estaba en Gilón de la Unión, y después de Gilón de la Unión se mudó a esta que está por, a una cuadra de Palacio de Gobierno, de Plaza de Armas, ¿no? Y me ha ayudado bastante porque me daba pena ver a mis discos ahí sin protección, todos descuidados, ¿no? Y los tengo más ordenados, ¿no? Y posteriormente iré a comprar nomás funditas para los demás disquitos que me faltan, ¿no? Y también quería comentarles de que estamos estrenando ya para el canal, hemos comprado unas cositas, ¿no? Que poco a poco van a ir mejorando la calidad de audio, como es este micrófono Bluetooth, ¿no? Que nos va a permitir grabar con mejor calidad de audio las entrevistas, o de repente los en vivos que yo hago, tengo que probar a ver cómo va. Y para la realización de los videos también, ¿no? Para que se me escuche con mejor audio, ¿no? Ya que antes he grabado con el micrófono del celular, ¿no? Y también se adquirió un arito LED, ¿no? El cual nos va a ayudar a tener un poquito más de luz, y un poquito más de ambientación a nuestra locación, ¿no? Y ya somos 1090 suscriptores, Me da bastante gusto, ¿no? Lo que está sucediendo con el canal. Se vienen novedades, chicos. Estamos reestructurando todo el canal. Y tratar de mejorarlo, ¿no? Porque el canal es más que todo para ustedes, ¿no? Para que se informen de todo el suceso acá del vinilo en Lima, ¿no? Lancé un videíto también del Esposón que hubo en Miraflores. Ahí hubieron unas cuatro tiendas que ofertaban discos de vinilo, pero la verdad que estaban un poquito elevados, ¿no? La verdad, de sus precios, ¿no? Pero habían muy buenos discos, ¿no? Pueden ir a verlo. Está ya subido en mi canal. Y nada, pues, chicos. Quería agradecerles más que todo por su preferencia, ¿no? Por estar al pendiente de mis videos y de la gente que se conecta a veces en los en vivos que yo hago, ¿no? Donde ahí programo y selecto música, ¿no? Y pincho un poco en los vinilos en vivo, ¿no? Nada, gente. Que tengan buenas noches y no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like a todos mis videos para no hacer más novedades. Ya estaremos subiendo más videos. ¡Chau!